Este 15 de mayo se llevó a cabo el tradicional desfile con motivo de los festejos patronales de la parroquia San Isidro Labrador en Pérez Celedón. Bolleros, carrozas, caballos miniatura, caballistas, motociclistas y el desfile de carros fue parte de lo que se vivió. Al igual que todos los años, estos participantes recibieron la bendición, pero en esta ocasión fue muy particular. Los bomberos facilitaron un camión con mil galones de agua, la cual fue bendita y el presbítero Rodrigo Muñoz se encargó de realizarla. Bueno, estamos aprovechando que el camión de bomberos tiene gran capacidad de agua, entonces lo utilizamos como una forma de bendecir a los bolleros y a los animales que nos están trayendo. Pero bastante agüita hay hoy. Ah sí, como San Isidro no nos quiso mandar bastante, entonces nosotros sí estamos poniendo bastante. Bueno, ¿cuántos galones y cómo fue la coordinación con los bomberos? Mil galones son, mil galones de agua. ¿Todos bendecidos? Todos bendecidos. En esta actividad también se hizo presente la lluvia, pero a pesar de ello se desarrolló con normalidad. Vienen unas mascaradas, vienen las mejores mascaradas de Costa Rica, las mejores comparsas, vienen muchas yuntas de huellas con sus carretas. En fin, la participación es muy linda este año, muy muy linda, muy ordenada, muy bonita. La lluvia no impide nada, don Alex. Ya le digo, el agua no marchita a las flores nunca, pero no, no, está bien, así como está, está bien. Los asistentes indicaron que la actividad estuvo muy buena y en esta ocasión la participación fue mayor en comparación con otros años. Los animales son de un amigo mío que yo siempre le ayudo de allá de Buenos Aires, él tiene un mini zoológico ahí muy bonito, muchos animales exópticos y ya tenemos varios años de participar. El año pasado la habíamos traído parida con gemelos a ella, este año viene sola. Yo digo que es lo que hay que sembrar, ya nosotros lo sabemos porque nuestros padres nos lo sembraron y ahora hay que irle sembrando a nuestros nietos eso y vea la carreta es pura familia, son mis hijas, son mis nietos y acabo de cambiar un buellero de chipequeñito y ahora sigue esta, feliz. Este palomo y aquel blanco. ¿Y cuántos años tiene palomo y blanco? Pues hay de unos 7 años, más o menos. ¿Y los utiliza qué, en la finca? Sí, trabajando en la finca. ¿Qué tipo de actividad desarrolla? Ya en Ojo, casi no hay trabajo ahora. Tengo con este 11 años de venir, ya he venido 11 veces. ¿11 veces ya ha venido? Sí. Ah, y están apoyando, dice usted, la economía, sobre todo el frijol, está exponiéndose aquí. Sí, ahora aprovechar a invitar a la gente a que consuma frijol 100% tico y frijol producido aquí en la región Brunca, ellos me están apoyando hoy con el patrocinio, entonces ahí venimos a apoyarlos a ellos también. Este más o menos tiene como 4 años y este como 6 años. Bueno, ¿y por qué les dio traerlos hoy a este desfile? Nos invitaron. ¿Primera vez o ya en otras ocasiones? No, la primera vez que hemos salido en el desfile. Ajá. Cabe indicar que el fin de semana continúan los festejos patronales. El sábado habrá eucaristías a las 8 de la mañana y en la tarde a las 4 y a las 6. También a las 9 de la mañana habrá una actividad de caballitos de palo para niños. Para el domingo 17 de mayo a las 10 y media de la mañana será el desfile de maquinaria agrícola y a las 12 de mediodía la subasta. Se cierra la noche a las 7 con un concierto en el parque con los Ipsos.